¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar junto con nosotros en Primer Plano. Qué gusto poder acompañarlos en este espacio. Muchas gracias a quienes se han contactado con nosotros y lo han hecho a través de las diferentes redes sociales. Pueden también visitar nuestro perfil en Instagram, Primer Plano CN, Primer Plano Cable Noticias, para que puedan ver un poco el recuento de los personajes que hemos tenido. Este programa busca dar ese espacio, contar las historias que hay detrás de las empresas, quienes construyen, quienes trabajan para que Colombia sea un mejor país para todos. Y los empresarios colombianos tienen, por supuesto, diversos compromisos con el país. Uno de ellos es la innovación y también la motivación a las nuevas generaciones para promover la cultura del emprendimiento. El compromiso con la innovación y el desarrollo son unos de los retos del sector empresarial en Colombia. Así lo manifiesta Eber Montero, un colombiano apasionado, resiliente y creyente en la creación de valor a través de proyectos sociales. Eber es un hombre de familia, considera que ellos son un núcleo fundamental para el progreso, la inspiración y la motivación. Para él, la familia es su pilar esencial, son la fuente de apoyo que le permiten no solo el bienestar físico, sino también el mental. Son aquellos que le permiten tener éxito como persona, pero también como profesional. A raíz del apoyo y el trabajo constante, Eber ha cosechado una carrera de más de 30 años, destacándose en el área social, así como en el desarrollo de políticas de control y vigilancia para entidades que generan recursos para la salud. Desde el año 2014, se desempeña como presidente de Col Juegos, agremiación que reúne a empresarios, fabricantes y proveedores de los juegos de suerte y azar. Desde su cargo, ha impulsado iniciativas que promueven la modernización y profesionalización del sector. Eber asegura que los empresarios tienen un rol motivacional en las nuevas generaciones, impulsando la cultura del emprendimiento para que sean ellos, en el futuro, quienes contribuyan al bienestar económico del país por medio de la inspiración, permitiéndoles a cientos de jóvenes creer en las oportunidades que Colombia puede ofrecer. Y justamente hoy nos acompaña Eber Montero Cárdenas, presidente de Col Juegos y miembro del Foro de Presidentes. Eber, bienvenido, gracias por estar aquí. A ti, Ana María, mil gracias y por supuesto que es un gusto estar en primer plano. Bueno, tengo que arrancar por preguntarte, ¿crees en la suerte? Yo creo que hay que forjar un camino y la suerte es algo secundario, pero creo que el esfuerzo y el éxito lo consigue uno. No hay personas que vienen con una estrella y tienen más suerte que otras. Seguramente sí, Ana María, pero definitivamente el esfuerzo personal y la disciplina hacen que ayudan a esa suerte. Bueno, tú estás, y te pregunto esto porque tú estás justamente en una rama en donde juega la suerte, juega el azar, y uno dice, hoy es mi día de suerte, o hoy voy a tener esa suerte, hoy me voy a llevar ese premio. Y por eso te decía, ¿cómo resumirías tú como empresario la suerte, el azar? Bueno, yo sin duda tiene que haber algunas confluencias de energías que se deben dar para que se presenten o se ganen algún tipo de premios, ¿no? Y cuando se da ahí toda esta confluencia de energías, pues yo creo que esa es la suerte. Y esa suerte la trae uno también de muchas maneras, con su actitud, con su conocimiento a veces, para apostar en algún tipo de actividades de estas, de los huevos, de suerte, de azar. Pero por supuesto que hay cosas que son del azar y que uno no sabe de dónde llegan. ¿Y para ti, en toda tu trayectoria profesional, ha habido suerte, ha existido la suerte? Para mí sí, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Yo me siento un hombre con mucha suerte y muy afortunado. Primero, porque tengo salud, porque tengo una familia maravillosa, y porque represento a un sector que es un sector bien interesante, bien importante, en donde hay muchos retos, Ana María. Y creo que he tenido la suerte de estar al frente de este sector y de representarlos precisamente para asumir esos retos. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos retos que se te presentan? Y que en este momento, crees tú, pueden cambiar la dirección del gremio al que tú representas. Esta es una actividad que tiene mucha historia. Y esta actividad, como muchas otras en el mundo y en el país, es una actividad que partió sin una reglamentación y sin una regulación. Hace aproximadamente 12 años ya fue reglamentada y fue regulada. Y a través de, perdón, hace 22 años, y yo llegué a la federación, a FECOL Juegos hace 10 años más o menos, y creo que mi reto precisamente es sacarla de un estigmatismo que ha tenido el sector de los juegos de suerte y azar, porque hace mucho juicio de valor, hay muchos desconocimientos de la realidad de esa actividad. Sabemos que hay riesgos en esta actividad, como en todas las actividades, Ana María. Y nosotros tratamos de manejar esto con la mayor responsabilidad, y ese es uno de los principales retos. Ser responsable ante nuestros usuarios y ser responsable, por supuesto, también con el país. Lo que pasa es que desde FECOL Juegos, ustedes están como brindando el servicio, brindando este entretenimiento. ¿Podemos calificarlo como una actividad de entretenimiento? Es una actividad de entretenimiento. Pero ya quien va, o el uso que se le dé, es en donde tú dices, puede llegar a estar cuestionado y puede haber esos juicios de valor. Sí, porque esto viene de tiempos bíblicos, seguramente, donde se hablaba del vicio y del juego y de muchas otras cosas. Pero hoy en día esta actividad es tan absolutamente regular, que creo que es la actividad más regulada que hay en el país, en donde tenemos unos derroteros muy bien marcados para cómo se debe apostar, quién debe apostar, las limitaciones que se deben tener y la responsabilidad que debe haber frente a todos los usuarios de la comunidad en general. Entonces, son retos bien interesantes y creo que este sector, mejor dicho, estoy seguro que este sector lo está asumiendo con mucha responsabilidad. ¿Cuántos trabajos directos genera el sector? Pues todo el sector, nosotros consideramos que tiene unos 200 mil empleos directos y, por supuesto, otros indirectos. Y me estoy refiriendo aquí a actividades que yo no represento. Yo represento básicamente a los juegos localizados y a los juegos operados por Internet. Pero hay otras actividades como los juegos territoriales, que son los chances y las loterías que entran dentro del sector de los juegos de suerte y azar, pero se manejan de una manera diferente. A topas un tema interesante, que es el tema de los juegos de Internet. Ahora, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo la tecnología ha girado el negocio? Cuéntanos un poco, o sea, porque tú has estado como en todo este proceso. No es un juego de al azar sin Internet, con la aparición del Internet y ahora con un manejo de data, de información, que hace que pueda cambiar muchísimo hacia dónde va el negocio. Sin lugar a dudas, esta actividad no solamente es una actividad de entretenimiento, se ha vuelto una actividad completamente tecnológica. Hace siete años, aproximadamente, que salió la regulación de los juegos online, fuimos pioneros en la regulación en Colombia, en América Latina. Y hemos hecho una escuela y, sin duda, hay una buena regulación. Obviamente, con el camino se han venido haciendo ajustes y cada vez hay que hacer más ajustes. Pero creo que tenemos grandes retos con la tecnología y, pues, enfrentamos y apropiamos esa tecnología precisamente para dar un mejor servicio, para tener un mejor control de quienes juegan, para tener un mejor control del recurso, para tener un mejor control de la información que hay que darle con juegos, que es el regulador, para que haga el control y vigilancia de esta actividad. Everton, cuéntame ya un poco de tu historia. ¿Cómo llegas tú al tema de los juegos del azar, por suerte? Yo creo que parte fue del camino que yo venía haciendo. Yo, en mi vida, estuve en algunos cargos públicos de nombramiento, no de elección, y siempre me llevaba como al tema de los juegos de suerte de azar y siempre terminaba metido en el tema de los juegos de suerte de azar. O sea que sí hay suerte de azar, sí hay. Puede ser posible. Pero algún día unos empresarios se reunieron y, curiosamente, en esa época, los juegos de suerte de azar dependían de la Superintendencia Nacional de Salud, porque la actividad primordial de los juegos de suerte de azar es transferirles recursos a la salud de los colombianos. Y yo era el asesor del superintendente nacional para esos temas. Entonces, conocía muy bien la actividad y hacía muchos años había estado en ETSA, que fue una entidad que estaba antes de Coljuegos. Y llegaron los empresarios y me buscaron y me hicieron un ofrecimiento y yo como que le tenía pereza a eso a Ana María. Entonces, les dije, si me pagan tanto y solo puedo trabajar medio tiempo, me voy con ustedes. Y me cogieron la caña. Y me fui con ellos y ni me pagaron lo que yo pedí y trabajé tiempo completo. Pero feliz con esta oportunidad que me dio la vida. Encantadísima. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este proceso? Yo creo que enfrentar las coyunturas y entender a la gente y entender que hay gente muy buena en Colombia y que hay empresarios maravillosos y que quieren construir tejido social y que quieren construir tejido empresarial y que pese a las dificultades que se tienen en el país y en esta actividad sobre todo, se levantan todos los días a trabajar por este país. En esta actividad, Ana María te voy a contar, el 95% son pequeñas y medianas industrias. Y le da uno gusto ver a estas familias y a estas empresas familiares cómo luchan por mantenerse pese a las circunstancias que tiene el país y a las coyunturas de esta actividad. Eber, tú dijiste algo. Antes, las actividades del juego de Yalazara eran reguladas por el Ministerio de Salud y se me vino enseguida a la cabeza el tema de salud mental que está ahora tan hablado, tan cuestionado, sobre todo que nos ha llevado a todos a hacer una pausa y reflexionar sobre este tema. ¿Cómo estas actividades pueden llegar a afectar? Y te digo, los usuarios de estas actividades, ¿cómo pueden llegar a verse afectados en su salud mental? ¿Y cómo ustedes desde la Federación pueden mantener un equilibrio, manejar un equilibrio entre el servicio que estás prestando y un apoyo en ese sentido, o está fuera de su alcance? No, yo creo que uno tiene que asumir las responsabilidades hasta donde le tocan y hasta donde puede. Y si puede un poco más allá hacerlo, porque definitivamente, primero el ser humano, primero la integridad y la salud de las personas, sin lugar a dudas. Y con esto, por ejemplo, hemos hecho muchas campañas con nuestros usuarios sobre el tema del juego responsable. En el online hay una particularidad. Las plataformas, por supuesto, las legales, porque afortunadamente tenemos un riesgo latente que es la ilegalidad, pero en las legales, Ana María, hay que llenar 20 campos para poder registrarse en una plataforma y poder apostar. Dentro de esos 20 campos, adicionalmente a su nombre, identificación, origen de los recursos y muchas otras cosas, está un tema de un presupuesto que debe poner la persona para poder registrarse. Una vez tenga ese presupuesto, se acaba ese presupuesto, queda bloqueado y no puede seguir apostando. Eso lo puede hacer mensual o puede ser semanal. Y también puede autoexcluirse en algún momento de la actividad. Y con los localizados, que son los casinos y los bingos, se mantiene mucha información sobre el juego responsable, sobre cómo hay que jugar, se les mantiene dando unos tips sobre esta actividad. No hay que jugar para ganar plata o para que sea la fuente de ingreso, sino poder diversión. Eso te iba a decir, ¿para qué juega uno? Porque lastimosamente quizás eso ha sido para quienes ya caen en el sentido tóxico, su fuente de ingreso. Claro. Y no ese placer o ese disfrute o pasar una buena noche o pasar un buen momento con los amigos. Exacto. Hay que jugar por divertirse, eso es lo principal. Y tener unos límites y saber que hay que tener unos límites. Como cuando uno va a un bar y se toma un trago, se toma un vino, se toma un licor y uno tiene que saber que hay unos límites y que hay un presupuesto para eso. Esto es lo mismo, es un entretenimiento para adultos, donde está totalmente regulado. Pero quiero contarte una cosa y si me permites me devuelvo un poquito. Claro. Tú sabes que yo fui jefe de salud mental de Cundinamarca hace muchos años y yo tuve a cargo las instituciones de salud mental de Cundinamarca. Hicimos una verdad bellísima y creo que tengo una conciencia absoluta de la importancia de la salud mental y el cuidado que se debe tener en este tipo de actividades con la salud mental. Ahí te dejo eso que nunca se lo ha contado a nadie. Bueno, y no, 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 pero mira, nos vamos a quedar por ahí porque cambias radicalmente, o sea, te vas de blanco a negro en tus actividades y asumes unos riesgos y asumes unos retos, no solo creo que profesionales, sino me atrevería a decir que personales también. Sí, sin duda. ¿Cómo una persona hace eso? ¿Se lanza a, yo digo, se lanza al agua? Pues yo creo que, yo creo que eso es algo muy positivo porque tengo la conciencia y la importancia de la salud mental de las personas. Yo no te voy a decir que no hay riesgos, en todo hay riesgos, en todo tema de entretenimiento hay riesgos y aún de no entretenimiento hay riesgos. Lo que pasa es que uno tiene que dar las herramientas y generar los espacios precisamente para advertir esos riesgos. Y nosotros llegamos y hemos hecho cosas muy juiciosas. Hay una organización que se llama Autocontrol Colombia, a la que quiero mucho y tengo la fortuna de ser parte de su junta directiva. Nosotros contratamos, por ejemplo, Autocontrol Colombia para que nos hiciera un código de buenas prácticas de comunicación y de información comercial, precisamente pensando en la gente, en que esto le llegue a los adultos, en que la gente sea responsable con esta actividad. Pero ahí viene lo grave. El gran riesgo no son solamente los riesgos que puede tener una persona por ser un jugador compulsivo, sino los ilegales. Los ilegales no les importa si es menor, de dónde vienen los recursos, no tienen que hacer ningún registro, hacen de todo. ¿Pero qué control se está poniendo bajo eso? Pues el Estado y el gobierno hacen un esfuerzo grande a través de coljuegos, pero no es suficiente. Yo creo que hay que tomar medidas mucho más contundentes y mucho más de fondo, no solamente para controlar la legalidad y ponerle las condiciones claras para que se trabaje y se explote esta actividad, o se comercialice esta actividad, sino para controlar los ilegales. Obviamente hacen, por ejemplo, un bloqueo de páginas y hablan de 10 mil páginas bloqueadas, pero finalmente eso no nos lleva a nada. Porque al otro día están traen las mismas páginas con otra dirección funcionando y están dándole oportunidad a todo el que quiera jugar sin ningún control. Y ahí te pregunto, Everett, ya en tu calidad de empresario, en una actividad que yo me atrevo a decir que es bastante compleja, el entendimiento, la aceptación, el llegar y ser parte, ¿cuál es el trabajo? Sobre todo el trabajo con la comunidad. Pero te pregunto, para ti como empresario, ¿qué ha significado el apostarle a esto, el apostarle a FECOLJUEGOS y meterte a defender a estos, como tú decías, pequeños y medianos empresarios que tienen muchas vocaciones y muchas oportunidades, una batalla absolutamente desigual, como tú me decías, con la ilegalidad, por ejemplo. Pues son grandes retos, Ana María, han sido grandes retos porque yo llegué a FECOLJUEGOS con el firme propósito de mejorar la reputación del sector. Cuando yo llegué a FECOLJUEGOS, yo les decía, y se los he dicho en muchas conferencias y en muchos espacios, tenían el síndrome de la destruz. La cabeza en el... Escondidos. Escondidos porque les da pena que decir que tenían juegos de suerte de azar o que eran dueños de suerte de azar. Llegaba el punto, Ana María, que no le recibían a sus hijos en los colegios porque eran dueños de un casino. Hay casos, y todavía los hay, que no les abren cuentas corrientes porque consideran que es un riesgo, sabiendo todos los controles que hoy en día tenemos. Obviamente esto ha venido cambiando, ha venido mejorando de una manera importante. Entonces creo que eso ha sido un reto maravilloso. Entender la actividad, hacerle entender a la gente que esto no es Las Vegas, que todo el mundo habla de juegos de suerte de azar y se imagina la opulencia de Las Vegas, los carros, la gente linda, el dinero, la luz, la locura. O sea, nosotros trabajamos con unos márgenes muy pequeños de ganancias, son juegos de volúmenes. Entonces, por ley, por ejemplo, nosotros tenemos que retornar al sistema en premios el 83%, por ley, mínimo el 83%, pero los empresarios, pues para hacer esta actividad mucho más llamativa la tienen al 93%. Entonces, el 93% de lo que se apuesta se devuelve y se devuelve al sistema. Se trabajan con porcentajes muy pequeños. Y yo entiendo, yo entiendo, pero sí, es una actividad bastante compleja, es un reto gigante. Tú venías de otro tipo de actividades, has sido empresario, te has dedicado también mucho a asesorar por fuera. Y te pregunto entonces, viendo cómo está esta actividad o cómo vamos nosotros desarrollando la reglamentación, los controles en el país, frente a la región. Creo que estamos muy adelantados. Y pues cuando salió la regulación del online, íbamos muy bien y fuimos caso de éxito en muchos países. Yo fui a Europa y fui a Latinoamérica, muchos países a contar el caso de éxito. Creo que es muy bueno. Pero no nos podemos quedar con eso. Creo que esto cada día evoluciona más. Y la tecnología y el mundo es mucho más rápido que las normas. Entonces, mientras sacan la norma, nosotros ya estamos atrasadísimos y para el tramposo, desafortunadamente, pues la velocidad de saltarse las normas es muy fácil. Entonces, esto hay que trabajarle todos los días y todos los días hay que estar atento y todos los días hay que estar pendientes de qué va a pasar en el Congreso, porque se les ocurre legislar sobre algo que no saben y que no conocen. Muchos no saben ni siquiera que esto es una actividad, un monopolio del Estado, que nosotros lo tenemos prestado para comercializarlo. Y a veces desde los escritores es muy fácil decir cualquier cosa o reglamentar cualquier cosa sin conocer una actividad que realmente es subgéneres. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo ves tú a un mediano, a un futuro? Hay mucho por desarrollar todavía y hay muchos recursos todavía por sacar de esta actividad. No para grabarla más, porque no aguanta un grabamiento más, pero sí por desarrollarla en muchas otras más oportunidades de juego, en muchas más ofertas de actividades. Los ilegales pueden aquí, por ejemplo, ofrecer carreras de caballos, carreras de perros y cantidad de otras cosas que los legales no lo pueden hacer. Y se están perdiendo unos espacios precisamente donde se podían buscar mucho más recursos para la salud de los colombianos, que finalmente es nuestro fin principal. Hay mucho por hacer en esto. Evert, yo creo que lo que tú acabas de decir es importante. ¿A dónde van los recursos? ¿A dónde van esos recursos que ustedes tienen que darle al Estado? La mayoría de recursos van al sistema de salud, para la salud de los colombianos. Nosotros creo que somos unos grandes aportantes para la salud. De hecho, venimos financiando la salud de los colombianos hace veintitantos años. Entonces, creo que hacemos un esfuerzo gigante por eso y lo hacemos con responsabilidad, Ana María. A ver, tu mayor aprendizaje, tu mayor recomendación en este momento para alguien que quiere incursionar en este mundo, hoy son tantos los jóvenes que están bajando sus aplicaciones, creando sus aplicaciones, quieren hacerlo de la manera correcta, de la manera legal. ¿Cuál es la mayor recomendación que tú le podrías dar? Que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan por divertirse, como cuando hacíamos esas pollas en la oficina o cuando hacemos esas apuestas en el colegio. Yo creo que eso es importante. Esto es una actividad que tiene que ser para divertirse, en la que se genera adrenalina adicional a la actividad o al evento a la que uno está apostando, pero que sea con responsabilidad. Nadie tiene por qué apostar más de su presupuesto ni poner en riesgo su estabilidad económica por apostar. Apuesten con responsabilidad, pero apuesten también en las plataformas que son legales y en los casinos que son legales. ¿Pero cómo sabemos cuál es legal y cuál es ilegal? Pues eso está en la página de Coljuegos, seguramente Coljuegos lo mantiene diciendo, en nuestra página también está. Solamente hay 15 plataformas legales en este momento y son las que uno ve que están pautando en algunos momentos en algunos eventos deportivos. Son apenas 15 las que están legalizadas. Sí, y pueden haber 100 ilegales. Es difícil, además hay una gente muy poderosa con muchos recursos que nos hace mucho daño y le hace mucho daño a los empresarios que están invirtiendo en el país. Sacar una licencia de apuestas online es muy costoso. Tener un salón de juego es muy costoso. Entonces es difícil y es el llamado sentido que hacemos nosotros constantemente al gobierno nacional y a Coljuegos para que siga combatiendo ilegalidad pero que tome unas acciones mucho más poderosas y contundentes. Eber, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros compartiéndonos, que la suerte sí existe también. También existe. Imagínate, Ana María, yo tengo la suerte de estar al frente de tú y yo. Ay, tan bello, tan bello. Maravilloso de estar en este programa tan genial. Mil gracias. No, gracias a ti por haber estado aquí compartiéndonos esa historia, compartiéndonos ese trabajo que hay detrás de FECOL Juegos. Muchísimas gracias, Eber. Gracias a todos. Y el último mensaje es que nos den una oportunidad de mostrarles de una actividad que es seria, juiciosa, reglamentada y responsable. Ahí está Eber Mortero Cárdenas, presidente de FECOL Juegos, miembro del Foro de Presidentes. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros en el primer plano. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un fantástico día.